¡Muchas gracias María por tus palabras, dichas de forma tan sentida! Por invitarnos a tu casa, que me parece que es única, me parece que el mejor sitio para poder presentar un grupo es este, por hacer de tu casa nuestra casa. Hay una gran generosidad ahí, gracias Vicente, gracias todo el patronato, Joaquín, Amadeo, muchas gracias Ana Rosa. Veréis, cuando tuve la idea de la fábula, se explica muy brevemente, aquí están mis hijos y cuando eran pequeñitos, pues yo les contaba historias. Entonces, yo les contaba cuentos y me llamaba la atención el impacto que esos cuentos tenían en ellos, tanto que un día me aparecen con una grabadora. Digo, ¿y qué hacéis con esto? Y te vamos a grabar, y digo, pero por Dios, ¿cómo vais a grabar esto? Sí, sí, papá, que nos encanta. De alguna manera, siempre sentí esa inquietud por escribir una fábula, algo dentro del género narrativo, pero era algo que estaba muy atrás en mi mente. Cuando vosotros, María Jaime, dos personas por las que tengo un cariño inmenso, habéis hablado de mi creatividad, lo primero que quiero decir es que soy el primero que he descubierto algo, no sé si es mucha creatividad o poca la que hay en el libro, pero algo que a mí me ha dejado sorprendido. Te contaba, María, que la experiencia que he tenido escribiendo este libro ha sido tan absolutamente abrumadora, que cuando me acostaba por las noches, estaba deseando levantarme para ver qué pasaba. Una cosa, y me iba al ordenador a ver qué pasaba, y yo recuerdo que, mira, digo, mira qué raro esto, ¿eh? Porque yo sé que lo estoy escribiendo yo, pero parece que no lo escribo yo. Tardé seis meses en que me salieran las primeras cosas. Seis meses reflexionando, seis meses donde la editorial fue tremendamente paciente, no me metió ningún tipo de prisa, seis meses donde yo seguía investigando, seguía ando vueltas, pero no me salía un solo personaje. Yo quería que Eficiente, como has dicho María, ayudara a personas en momentos de grandes desafíos en su vida, pero no sabía ni qué personas, ni cómo se iban a llamar, ni qué les iba a pasar. A los seis meses, aproximadamente a las nueve de la mañana, algo me ocurrió. Me fui al ordenador y me empezó a salir la historia entera. En dos meses había escrito, pero lo interesante es lo que me sucedió. Lo que me sucedió es que, pues, lógicamente tenía otros temas, iba a algunos sitios, iba a otros, pero en cualquier espacio libre que tenía, toda mi vida mental era ocupada por la novela. Recuerdo que estuve en Menorca, me invitaron para un tema de emprendizaje, íbamos en un barco, ¿te acuerdas, Isabela? Y estaba viendo las rocas y ya se me estaba ocurriendo cómo incorporar eso a una isla que se llama la Isla de Lemnos, que está en el mar Egeo, donde vive un dios. Es una experiencia tan profunda, tan impresionante, que es un poco lo que quiero transmitiros, ¿no? Os quiero transmitir que nunca perdáis la capacidad de sorprenderos de vosotros y de vosotras mismas. Que muchas veces levantamos el espejo y decimos, bueno, el mismo de ayer, la misma de ayer, el mismo, la misma de hace años. Dejad un espacio para la sorpresa, dejad un espacio para asombraros, para admiraros de vosotros y de vosotras, porque eso está dentro, está dentro de vosotros, dentro de vosotras, en vuestro interior. Por eso, muchas gracias a todos los que estáis aquí, los que estáis en esta sala, los que estáis en las otras salas. Muchas gracias a los que nos estáis viendo. Quiero también mandar un saludo especialmente cariñoso a una fundación que hace algo muy especial. Es una fundación que quiere que los niños sufran menos. Niños que son diagnosticados de enfermedades malignas, niños que tienen que hacer frente a quimioterapia y ellos, en esta fundación, trabajan para que estos niños y estas niñas experimenten su proceso de hacer frente a la enfermedad de una manera diferente, con mucha más alegría, con mucha más confianza. Es la fundación Juega Terapia. Yo soy patrón de honor gracias a su generosidad. Entonces, también están aquí varios miembros de la fundación. Y quiero también poner esto en valor porque estamos en un lugar con personas como vosotros y como vosotras que sí creen que se pueden crear cosas que valen la pena. Que sí creen que hay luz, a pesar de tanta complejidad, de tanta confusión. Que sí creen, que sí creéis, que sí creemos que hay motivo para la esperanza. José, no funciona. Ahora, ahora sí, vale. Veréis, os voy a contar una cosa muy breve. Es un niño que está hablando con su abuelo y le pregunta, abuelo, dime, ¿de qué tamaño es el mundo? Y el abuelo dice, el mundo es del tamaño de tus sueños. Porque si tus sueños son grandes, vivirás en un mundo grande. Si tus sueños son pequeños, si tus sueños son mezquinos, tu universo, tu mundo será pequeño. Y os voy a contar una cosa, una historia, de la que habla Rudyard Kipling. Bueno, no está funcionando muy bien el pase. José, a ver. Bueno, no pasa nada. Esto lo escribió Rudyard Kipling hace tiempo. Y el mensaje fundamental es, no desistas. Todos los que estamos aquí, todas las personas que estamos en este lugar, que están en otro lugar observándonos, todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles. Todos tenemos nuestros sueños, todos tenemos nuestras dificultades. Y hay momentos en los que verdaderamente sentimos que no hay nada que azar. Sentimos que no hay motivo para la esperanza, que no hay motivo para la ilusión. Y Kipling escribió unas palabras, unas frases maravillosas, con el lema, no desistas. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir. Cuando fresca tu camino, solo cuestas que subir. Cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar y precises sonreír, aun teniendo que llorar. Cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda, ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia, figurarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha pues, por más que en la brega tengas que sufrir. Cuando todo esté peor, más debemos insistir. Conforme se va estudiando el cerebro humano y vas viendo a qué corresponde, a qué responde el cerebro humano, te das cuenta de una cosa que es verdaderamente llamativa. Que el cerebro humano solo es creativo cuando le llevas al límite. En mi caso solo fue creativo, solo expandió esa creatividad, cuando después de seis meses aguantando sin tirar la toalla, aunque parecía que no salía nada, que era un pozo seco, ese llevar a mi cerebro al límite hizo que surgiera algo radicalmente nuevo, que a mí mismo me sorprendió, que a mí mismo me sobrecogió. Entonces, uno de los mensajes que os quisiera transmitir, que confiéis tremendamente en que la creatividad es parte de lo que sois. La creatividad es parte de vuestro ser y estar en el mundo. Pero solamente cuando uno mantiene la tensión de la goma, solo cuando uno lleva su cerebro al límite, cuando está dispuesto a no tirar la toalla, en ese momento es cuando se pueden abrir dos ventanas. La de la inteligencia y la creatividad. Y en ese momento tú te miras en el espejo y te sorprendes porque ves a una persona que vivía dentro de ti, pero nunca lo supiste hasta ese momento. No desistas de luchar por aquello que de verdad te importa. La mayor parte, la mayor parte de los, entre comillas, fracasos, no son por falta de capacidad, ni son por falta de tener el máster adecuado. Es por tirar la toalla, es por falta de fe, es por no seguir creyendo en medio de la tempestad que vamos a encontrar un camino y que ese camino surgirá de donde menos te imaginas. ¿Quién me iba a decir a mí que después de seis meses en los que no me salía nada, un día me iba a salir todo? Me quedé tan sorprendido de los primeros capítulos que incluso me emocionaron, que se los mandé a Ana Rosa, se los mandé a Miriam, que lleva toda la parte de ficción, les dije a Olga, les dije, vamos a ver, ¿esto vale la pena? ¿Por qué es tan raro lo que me está pasando? Y fueron ellas las que me dijeron, adelante Mario, este es el camino. Bueno, esto nos ha inspirado, esto nos ha movido por dentro. Entonces lo que os quiero transmitir es que un día antes, en esos seis meses, yo era absolutamente incapaz de escribir nada. Y que hoy, hoy en día, sigo leyendo el libro porque lo sigo leyendo y me sigo emocionando. Y no lo digo ni mucho menos desde la humildad, porque no soy una persona humilde, ojalá lo fuera, pero de verdad que hoy en día me quedo mirando el libro y digo, ¿cómo puedo yo haber escrito esto? ¿Pero cómo puedo haber escrito esto? Bueno, siguiente mensaje. Quien tiene una voluntad siempre acaba encontrando un camino. Quien tiene una voluntad de verdad de que algo suceda, cuando de verdad eso es importante para ti, cuando estás comprometido, cuando estás comprometida, el cerebro no tiene más remedio que mostrarte un camino. Tenemos un gran componente de inercia y a nada que le demos un poquito de tregua, enseguida ya, puf, todas esas capacidades vuelven a dormirse, a letargarse. El libro tiene distintas lecturas. Tiene una lectura que ojalá sea entretenida, es una lectura de aventuras, es una lectura de viajes, siempre me han encantado los viajes, siempre me han encantado las aventuras, pero tiene distintas lecturas. Hay un momento en el que puede resonar algo profundo en tu interior. Yo os voy a decir una cosa y lo digo porque sé que es así lo he vivido. Mi vida desde que escribí el libro ha cambiado, se ha enriquecido inmensamente. Estoy teniendo experiencias personales y descubrimientos interiores tan profundos que nunca me los imaginé y el libro me ha ayudado. ¿Qué quiere decir? Pues que, como todo, lo importante es si este libro consigue resonar en vuestras vidas, si este libro es el compañero que vosotros y vosotras merecéis para tener el éxito que anheláis en la vida. Si este libro no os sabe acompañar, no es que sea un buen libro o un mal libro, es que no es un compañero adecuado. Lo importante no es el libro, lo importante sois vosotros y vosotras y que el libro cumpla su función, que es acompañaros en lo que a vosotros y a vosotras os importa. Hay dos cosas que a mí me han importado siempre mucho. Mostrar que un montón de imposibles son posibles. Entonces, esa palabra imposible, 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 decía la persona que más inventos tiene en la historia, más patentes, Thomas Alva Edison, la gente que dice que algo no se puede hacer no debería interferir el camino de aquellos que lo están haciendo. Entonces, ¿cuántos imposibles los genera la propia mente? Para mí era imposible escribir esta novela, era imposible y tuve que soportar enormes niveles de frustración, porque además sabía que en la editorial confiaban en mí, no me decían nada pero estaban pendientes de que mandara algo y yo no daba una señal de vida. Entonces, para mí era imposible y de hecho se hizo posible, por eso me emociono cuando veo el libro. Y digo, ¿cómo es posible que haya surgido esto? Y lo segundo que me importa mucho es mostrar que muchas cosas que nos parecen ordinarias, en realidad son extraordinarias. Yo quiero recuperar el valor de lo extraordinario. Es extraordinario tener amigos como los que tengo. Es extraordinario encontrarse con personas como vosotros y como vosotras, que tenéis agendas muy complicadas y que estáis dispuestos a estar aquí acompañándonos, porque os importa crecer, os importa crear nuevas posibilidades. Eso es extraordinario. No podemos considerar que es algo común, que es ordinario, no, es extraordinario. Tener amigos es algo extraordinario. Poder ver es extraordinario, poder oír es extraordinario, poder hablar es extraordinario, poder andar es extraordinario. Y por eso este libro lo que busca es celebrar la vida. Celebrar la vida en estos términos, en convertir lo que parece ordinario en algo extraordinario. Hay dos elementos muy importantes. Uno, las aves de la noche. Yo soy un enamorado, todavía le recuerdo con enorme cariño a Félix Rodríguez de la Fuente. Dos de sus hijas son personas muy queridas por mí, porque las conozco, no conozco a una de sus hermanas ni a su madre. Y yo seguía mucho las enseñanzas de Rodríguez de la Fuente. Entonces siempre me impresionó lo que son capaces de hacer las aves nocturnas. ¿Sabéis que un búho, una lechuza, pueden oír un ratón bajo la nieve? Las identificamos solamente por su vista y no por su oído. Este libro pretende ayudar a ganar profundidad en la mirada, a ganar profundidad en el encuentro con realidades sutiles, con realidades que no son fácilmente captables por los sentidos, que se escapan, realidades de las que, por ejemplo, el gran premio Nobel Alexis Carrell, ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1912, el año que se hundió el Titanic, el que revolucionó los trasplantes, un científico puro, cirujano vascular, uno de los mejores cirujanos vasculares de la historia, gracias a él existen los trasplantes, fue de los primeros en crear la tecnología para trasplantes. Este hombre decía, las realidades que no se pueden pesar ni medir son mucho más importantes que aquellas que sí se pueden pesar ni medir. Este libro busca, anhela, es ambicioso, quiere ayudar a tocar realidades sutiles. Por eso está el búho. ¿Y por qué el casco griego? Porque aquella época, hace 2.500 años, fue una época muy especial. Y porque el ser humano libra una batalla en su interior. Cuando estudias un poco el cerebro humano, ya veremos algunas cosas de los hemisferios cerebrales, nos damos cuenta de con qué frecuencia hay un conflicto dentro de nosotros. ¿No os ha pasado a vosotros y a vosotros alguna vez ir a una reunión y decir, sobre todo no tengo que decir esto? Y es justo lo que dices. Es una cosa sorprendente. Y te vas, mira que soy bruto, no tenía que haber dicho esto. Y lo dices, y te vuelve a pasar. Y quieres ir a un sitio y te vas a otro. Tenemos distintas personalidades dentro de nosotros. Y es importante comprenderlo porque si las aunamos, la fuerza que pueden poner en marcha es increíble. Entonces, es un libro que busca celebrar la vida y ayudarnos a abrirnos a un mundo de oportunidad. Un mundo de oportunidad al que previamente muchos de nosotros estamos ciegos. Y claro, lógicamente tiene que haber unos retos. ¿Cuáles son los retos que hay en el camino? Pues hay cuatro personajes que os los voy a presentar y os voy a decir por qué entiendo que me han salido estos personajes. Porque vuelvo a decir, no me puse a pensar, a ver, ¿qué desafío le busco a cada personaje? A ver, ¿este? ¿Y cómo le llamo? No, no, me salieron así. Y como me salieron así, yo tengo que ser respetuoso con lo que me salió. ¿Por qué me salieron de esta forma y de otra? No tengo ni idea. Salieron de una parte sutil, de una parte velada. Yo no la conocía, ya la conozco. Por eso estoy tan enamorado de esa parte que ya estoy pensando en la segunda novela. Bien. Os voy a presentar a Pablo. Pablo es un chico joven de 16 años. Pablo es un chico que se siente solo. No está solo, pero se siente solo. Se siente menos que el resto. Se siente atenazado por lo que él considera un lastre genético. Una incapacidad natural para ser como los demás. Una incapacidad natural para relacionarse con otros. Una falta de capacidad natural para brillar, para tener éxito. Y Pablo esto lo sufre. Como lo sufren tantos jóvenes y tantos adultos calladamente. Que creen que no son suficientemente buenos, que no son suficientemente valiosos, que no son suficientemente inteligentes o suficientemente interesantes. Y Pablo tiene un anhelo. Un anhelo muy profundo. Algo que se llama libertad. Él construyó una armadura para protegerse del mundo. Y ahora esa armadura le ahoga, le asfixia. Y él quiere abrirse al mundo y experimentar lo que es la verdadera libertad. Que no es una libertad de ir a donde me da la gana. Es una libertad creativa. Es una libertad de autogestión. Es una libertad de saber que estoy co-creando mi futuro. Luego tenemos una mujer, Ana, 43 años, su madre, viuda. Una mujer que vive en una empresa donde no entienden el valor de las personas. En cuántas empresas, en cuántas instituciones, las personas sufren calladamente, pero no se ven tratadas ni vistas como personas. Se ven vistas y tratadas como números, como objetos. Y claro, cuando uno está tan estresado, tan distresado, como diría el profesor Hanseli, uno de los órganos, de los aparatos donde se ceba ese distrés, es en el tubo digestivo. Ana tiene profundos problemas digestivos. Vive permanentemente en tensión. ¿Qué anhela, Ana? Lo mismo que muchos de nosotros anhelamos. Ana anhela serenidad. Paz interior. Que las cosas te afecten hasta un punto, no más allá. Lo que los griegos llamaban la ecuanimidad. La capacidad de mantenerte en equilibrio en medio de la tempestad. Tenemos también a su padre, José. Su padre tiene 75 años, ha sido un cardiólogo muy prestigioso. Y este hombre, claro, ahora está jubilado. Los que trabajamos en medicina, yo ya no en la parte clínica, en otra forma de ejercer la medicina, sabemos hasta qué punto te absorbe la medicina, sobre todo si te gusta. Es parte de tu vida, no es algo que haces, es algo que también eres. Y José, pues, es un hombre con sus 75 años que se ve en el atardecer de la vida y está perdiendo la ilusión. ¿Qué es lo que anhela José? José no anhela esta libertad, José no anhela esta serenidad. José anhela un nuevo amanecer. José anhela ilusión, recuperar la ilusión por la vida. Encontrar un proyecto a sus 75 años que le ayude a creer que puede crear algo que vale la pena. Y finalmente tenemos a Isabel. Isabel es una mujer joven, es una mujer de 65 años que un día se encuentra con aquello con lo que muchos tememos encontrarnos. se encuentra con algo que a ella le aterroriza. Se siente indefensa, se siente pequeña, se siente insignificante frente a ese reto. ¿Qué es lo que necesita Isabel? Isabel lo que necesita y lo que anhela es confianza. He de deciros que solo hay un lugar en el mundo donde conviven tigres y leones. No hay otro lugar en el mundo, está en la India, se llama la selva del Jir. Todos los combates que se han visto, se han podido filmar entre tigres y leones, en todos han ganado los leones. A pesar de que el tigre es mayor. Si Isabel consiguiera sacar a flote esa confianza, esa seguridad, esa fortaleza, podría plantar cara con aplomo, con fuerza, con ímpetu a eso que la aterroriza. Todos podemos ser héroes de nuestra propia historia. Dejadme que os hable muy brevemente de algunas cosas, ha de ser brevemente, del cerebro humano. Mirad, en 1981, los premios Nobel en Medicina y Fisiología, y aquí por este auditorio han pasado muchos premios Nobel de distintos tipos, los premios Nobel en Medicina y Fisiología normalmente se les da a personas que trabajan a nivel molecular. ADN, temas genéticos, temas virus, etc. Es muy raro que se dé a personas que trabajen en el entorno clínico. Pues en 1981 se dio un premio Nobel a un fisiólogo, no era médico, era un fisiólogo, el premio Nobel de Medicina y Fisiología, que trabajaba a nivel clínico con personas a las que por una epilepsia muy grave en aquellos momentos, no había fármacos, se les había tenido que separar los dos hemisferios cerebrales. Y él los estudió y vio lo que les pasaba. Gracias al profesor Sperry sabemos que no tenemos una mente, tenemos muchas más cosas. Y lo que veis a la derecha es el hemisferio cerebral derecho y parte del sistema límbico, cerebro-emocional, es la puerta al inconsciente, donde están los grandes recursos del ser humano. Todavía recuerdo hace tiempo en un evento que participé en Pamplona que una persona se emocionaba ante mí, como yo me he emocionado antes hablando de jugaterapia, se emocionaba ante mí diciendo, Mario, un día a uno de mis hijos le cayó la puerta del garaje. Es una puerta que se cierra así, le cayó entera. Tú no sabes lo que pesa esa puerta, de hecho le fracturó todos los huesos de la pelvis. Y se iba emocionando mientras me lo contaba, sabes que conseguí levantarla, la conseguí levantar. Todos tenemos fuerzas increíbles, talentos extraordinarios, pero hay que saber llegar a ese mundo inconsciente, hay que saber llegar a ese mundo sutil, velado, y ayudar a que empiece a emerger esa fuerza, ese potencial, esas habilidades, esas competencias, que nos parecen muy alejadas, como a mí me parecía muy alejado poder escribir una novela, y que sin embargo están mucho más cerca de lo que pensamos. Si ante un problema, fijaros lo que os digo, no importa el tipo de problema, ni la gravedad del problema, pero si ante un problema nos sentimos llenos de angustia, la palabra angustia viene de angosto, es decir, que te ahogas, si te ves lleno de angustia, te sientes lleno de impotencia, llena de impotencia o de desesperanza, es importante que sepas, que sepamos lo siguiente, aquí la mente está jugando trucos feos con nosotros. Porque cuando una persona se llena de angustia ante un problema, ante un desafío, se llena de desesperanza o sensación de impotencia, convierte un problema difícil en un problema insuperable. Cuando tú te das cuenta de esto y consigues accionar ciertos mecanismos inconscientes, el problema puede ser difícil, pero no es insuperable. Hay una enorme diferencia entre lo insuperable y lo difícil. A los que nos gusta estudiar la mente, nos hemos dado cuenta de que la mente no es para nada todo lo que somos y que la mente nos impone unas limitaciones y esas limitaciones las vivimos como los límites reales y vivimos de acuerdo a esas limitaciones. Y si yo he escrito seis ensayos, lo lógico es que siga escribiendo un ensayo y ver la posibilidad de escribir una novela es una limitación para mí insuperable, como lo fue durante seis meses, medio año. Pero cuando sigues confiando en ti y en tus posibilidades, cuando el tema de verdad te importa, no porque quieres impresionar a otros, sino porque necesitas que eso emerja de ti, empiezas a trascender tu mente. Trascender viene del verbo transcando, quiere decir ir más allá, vas más allá de la mente. ¿Pero hay algo más allá de la mente? Claro que lo hay, naturalmente que lo hay. Pero a la mente no le interesa que sepamos que hay algo más allá de la mente, porque entonces el instrumento dejaría de gobernar a la persona. Lo que está más allá no existe una única expresión en español, en inglés dice awareness, que quiere decir, no es conciencia, es algo mucho más profundo, es de repente darte cuenta, de repente lo ves. Se hace la luz y lo ves. Dices, anda. Es decir, estás fuera de la mente y ves lo que tu mente está generando para que ante este problema lo estés viviendo como algo insuperable, te estés viendo a ti mismo, a ti misma, como incapaz de hacerle frente. Este awareness es una pasada y todos tenemos experiencia. Lo que pasa es que nos parece que es una casualidad. No ahondamos. Esto es como cuando una persona se cura con métodos no tradicionales y como desafía el orden vigente, tendemos a olvidarlo, a negarlo. Nos gusta lo convergente, no nos gusta lo divergente. Esto que veis aquí, este pensamiento, ningún problema importante puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento. El que surgió es de Albert Einstein. Einstein conoció esto. Y si lees un poquito a Einstein, no la parte física, no la relatividad o el efecto fotoeléctrico, sino si lees su pensamiento metafísico, te das cuenta de que Einstein se dio cuenta de esto. Por eso él no daba especial importancia a cosas que nosotros damos un montón de importancia. El libro quiere, lo mismo que esta conversación que estoy teniendo con vosotros y con vosotras, quiere ayudarnos a conocernos más a fondo. Que nos miremos en ese espejo sin ningún tipo de temor. Lo más profundo del ser humano es siempre bello porque refleja su origen y su origen es la belleza, la unidad, la verdad. Por tanto, el núcleo del ser humano nunca puede ser feo. ¿Que hay capas feas? De acuerdo. ¿Que hay humo? De acuerdo. ¿Que hay oscuridad? De acuerdo. Pero en el núcleo, el centro, ¿qué es? El ser. El ser es bello. Es hermoso. Por tanto, no hay que tener ningún miedo a mirarse al espejo. Conocernos a fondo, comprendernos más, en lugar de juzgarnos tanto, observarnos con ese espíritu de asombro, como un niño. Como tú me comentabas hoy, María, con una de tus nietas y tu nieto, ¿no? Decía, es que cuando yo les hablo me miran con esos ojos de asombro. Pues lo mismo, recuperar esa mirada de asombro ante nosotros mismos, superarnos y trascendernos. Desde mi experiencia, que es lo único que tengo para ofreceros y compartir con vosotros, es la forma de desplegar recursos que no sabes que tienes y que son especialmente momentos con tanta complejidad, con tanta volatilidad, con tanta incertidumbre como la actual. ¿Por qué elegí el mundo griego? Yo soy un enamorado de la filosofía que muchas personas creen que no sirve para nada. Yo creo que sirve para todo. Lo que pasa es que depende de cómo te lo expliquen. Tomás de Aquino decía que no se debería enseñar filosofía antes de los 40 años de edad. Porque todos tenemos recuerdos a veces de una cosa, de una María, ¿os acuerdan que se llaman los que seáis de mi quinta? Una María, esto es una María, al final una María. ¿Qué más da? ¿Qué has sacado filosofía? Un dos, ¿qué más da? ¿Y en matemáticas? No, qué bien. Bueno, la filosofía es el amor a la sabiduría. El mundo, vamos a ver, hace 2.500 años algo pasó en el mundo, tanto en Oriente como en Occidente. En Oriente tenemos gente de la talla de Sakyamuni Buda, el creador del budismo, el príncipe Gautama Siddhartha, tenemos personas de la talla del taoísmo y en Occidente tenemos personas de la talla de Sócrates, Platón, Aristóteles, toda aquella época. Algo pasó. En aquella época los griegos fueron capaces de conectar con algo profundo. Hicieron descubrimientos increíbles, la polea, la carretilla, montones de cosas, el concepto de democracia, todo eso procede de aquellos griegos de aquella época. Por eso el mundo griego siempre me ha fascinado. Los romanos, que sabéis, bueno, que adoptaron prácticamente toda la cultura griega y en cuanto a la mitología lo único que hicieron fue cambiar el nombre de los dioses. Son los mismos dioses. Y dentro del mundo clásico desde hace mucho tiempo me impactó profundamente un relato en uno de las, en el séptimo libro de la República de Platón donde está Platón hablando con su discípulo Glaucón y está describiendo lo que hoy se conoce el camino del héroe. Es decir, el camino de transformación de un ser humano donde de gusano pasas a crisálida y de crisálida mariposa y ese potencial oculto que tenías el potencial de volar se actualiza y eres un ser que tienes una forma de ser y de estar en el mundo diferente porque ahora vuelas y antes parecía que era imposible aunque todo estaba dentro de ti. El mito de la caverna describe perfectamente lo que hoy se ha visto incluso en física cuántica y describe perfectamente nuestro conocimiento moderno de la mente y ese concepto se llama la awareness. Vivimos encerrados en una caverna. Vivimos encerrados en una limitación. Yo puedo hacer esto y yo no puedo hacer esto. Yo puedo aspirar a esto y yo no puedo aspirar. Y esto es una parte de la vida pero no es toda la vida. Ahora, salirte de esa caverna, salirte de la mente, trascender la mente, explorar más allá, recuperar la capacidad de asombrarte del lugar de criticarte y decir qué curioso ¿por qué habré hecho esto? ¿Qué hay detrás de esto? Eso es el camino del héroe. Ese es ese proceso que nuestros personajes van a experimentar en ese viaje interior y que les va a permitir alcanzar una visión radicalmente distinta de todo. Van a cambiar por completo su forma de ser y de estar de una manera que inicialmente la mente no puede entender pero que luego cuando sucede dices si es que era obvio. pero a veces lo más difícil de ver es lo que tenemos delante de los ojos. Amo profundamente la medicina y creo que la medicina se pierde mucho cuando no valora en la medida de lo que vale el trato cordial cariñoso cercano al enfermo. Me parece que la medicina cuanto más tecnología tenga mejor siempre que no se olvide de que está al servicio de las personas y no las personas al servicio de la técnica. Y que esto gente de la talla de Hipócrates lo descubriera hace 2.500 años y hablara de la medicina y el encuentro y hablara de que la relación genera salud es algo que hoy en día entiendo que nos ha de asombrar. ¿Cómo es posible que tratar con cordialidad a alguien? Que sentir alegría por la vida. que sentir gratitud ante la vida incluso en momentos de dificultad en momentos de tempestad. ¿Cómo es posible que estar presente para el otro para la otra en momentos de duelo pueda tener un efecto sanador? Esta gente lo intuyó y lo vio y por eso tenía que estar presente en el libro porque el libro también quiere a través de la narrativa generar salud. Os presento a uno de los más grandes científicos que la historia ha conocido el profesor Walter Bradford Cannon catedrático de fisiología de la Universidad de Harvard murió en 1945 al final de la segunda guerra mundial él acuñó el término homeostasis esto vais a ver la importancia que tiene en nuestra vida. Todos estamos experimentando un montón de reacciones químicas de procesos internos hay células que mueren y otras que nacen hay células que experimentan una alteración en su ADN y se convierten en células renegadas en células tumorales tenemos que utilizar el combustible que ingerimos transformarlo para que sea combustible celular a través de una cosa que se llama el ATP y eso se llama la homeostasis el equilibrio os vais a quedar alucinados cuando os comente algunos de los últimos descubrimientos que se han hecho sobre la homeostasis es decir si en un momento determinado yo me desequilibro la homeostasis tiene que ayudarme a equilibrarme ¿por qué? porque está en juego mucho está en juego el tiempo que voy a vivir está en juego la salud de mis tejidos la capacidad de recuperarse mis tejidos y la velocidad a la que voy a envejecer por tanto la homeostasis es un campo importantísimo y la pregunta es ¿se puede potenciar la homeostasis a través de la narrativa a través de la literatura? sí y de cualquier forma de arte de la escultura de la pintura de la música cuando frente a un ser humano yo me pongo a la defensiva no pensemos en cosas extremas alguien que viene con un cuchillo y me lo va a clavar o un perro que le sale la baba y dices tú bueno no hay que ser muy listo para ser cuenta este perro tiene la rabia no hablo de eso ¿me entendéis? pero cuando ante los demás nos sentimos como distantes y nos posicionamos cuando no potenciamos la cordialidad cuando no favorecemos el encuentro cuando huimos de la cooperación cuando nos dejamos llevar por nuestro ego soy yo solo yo todo mío para mí es curiosísimo lo que ocurre se activa una parte que es la parte anterior que es el sistema nervioso simpático el sistema nervioso simpático se activa siempre que yo me siento en peligro me siento en peligro frente a una persona que apenas conozco me siento en peligro no sea que descubran pues que no soy tan brillante como pensaban me siento en peligro si digo una tontería esto es importantísimo cuando el sistema nervioso simpático se activa por estas razones roba la energía que necesita el sistema homeostático para mantener el equilibrio del cuerpo es decir hoy hay muy poca duda de que la activación del sistema parasimpático favorece el equilibrio y hace todas estas cosas mantiene el organismo repara daños rejuvenece y revitaliza sabéis el elemento más importante para activar el sistema nervioso parasimpático el encuentro la cordialidad la amabilidad el ayudar a los demás el generar un espacio de acogida el no pretender mostrarte por encima de los demás yo sé más yo tengo más yo soy más sino ver al otro como una persona cercana que como tú quieres ser más feliz y sufrir menos qué curioso que las investigaciones recientes demuestren que los sistemas que favorecen el encuentro también favorecen la homeostasis y que aquello que favorece el desencuentro activa el sistema nervioso simpático y perjudica la homeostasis pero qué nos pasa que a veces no tenemos que enfrentarnos con los demás estamos enfrentados con nosotros mismos sabéis que se han hecho estudios anónimos para que se mantuviera pues obviamente toda la discreción necesaria estudios profundos intentando ver el nivel de estima de autoestima es decir de estima real que una persona tiene hacia sí misma y sólo un 2% mostraron una autoestima adecuada 98% de encuestas muy amplias no mostraron que no hay una estima que no hay un cariño entonces por qué muchas veces no nos queremos lo suficiente por qué muchas veces no nos encontramos con nosotros por qué a veces estamos divididos por qué a veces nos criticamos tanto por qué a veces nos exigimos en una medida tan excesiva por qué a veces ante la caída en lugar de darnos las manos la mano para levantarnos nos enseñamos con el dedo nos enseñamos con el dedo o hacemos leña al árbol caído porque en nuestro interior estamos divididos por qué hay distintos personajes y una de las primeras personas que lo vio fue Jung Jung sabéis que Jung era suizo y Freud era austriaco Freud conoció a Jung y se quedó embelesado con Jung y claro Freud quería que Jung fuera su sucesor pero Freud estaba demasiado atascado con el tema sexual con el complejo de Dippo y el complejo Electra y Jung decía hay que explorar más allá y esto no le gustó a Freud fue muy duro para ambos y al final se separó Jung trabajó muchísimo viajó por montones de países en el mundo y se dio cuenta de que hay un montón de personajes que están en conflicto entre nosotros y por eso me viene también este espejo porque en el fondo en el libro lo que quiero es sencillamente que veamos sin juzgar que conozcamos los personajes que habitan en nuestro interior los que nos ayudan a conseguir las cosas que queremos y los que nos están limitando conseguir aquello que queremos fijaros los personajes actúan fundamentalmente a través del hemisferio derecho el hemisferio derecho es capaz de emitir un mensaje por debajo de mi conciencia que llega a los demás pero yo con mi hemisferio izquierdo que es el consciente como no sé que lo estoy emitiendo estoy ciego a ello son personas por ejemplo que se levantan por la mañana y dicen a ver de dónde me llegan las bofetadas y les caen de todas partes porque su hemisferio derecho está lanzando mensajes de una bofetada más por favor claro el izquierdo lo niega porque el izquierdo no es consciente de lo que es algo inconsciente pero que tiene su propia consciencia entonces cuando tú empiezas a ver esos personajes y empiezas a reconocerte entonces puedes gestionar ¿cómo vas a gestionar lo que no conoces? ¿cómo vas a gestionar lo que no reconoces? ¿por qué un viaje? porque yo hice un viaje a Grecia con unos muy buenos amigos que están aquí y ahí dentro de Grecia un sitio muy especial como no lo he visitado porque hicimos un viaje rápido he decidido visitarlo en la novela al menos para tener una experiencia de lo que tiene que ser eso ese sitio se llama Delfos está a unos 180 kilómetros de Atenas en la Grecia central en el monte Parnaso ¿por qué elegí Delfos? lo elegí por Sócrates probablemente ha sido de los hombres de los seres humanos más sabios que ha habido pues el oráculo de Delfos declaró a Sócrates el hombre más sabio del mundo y cuando Sócrates se enteró ¿qué hizo Sócrates? Sócrates dijo ¡oh! yo me lo imaginaba claro solo me lo han confirmado naturalmente ha tenido que ser Delfos pero bueno podía haber sido otro no, no Sócrates dijo yo yo solo sé que no sé nada pero aún así sé más que lo que esto lo ignoran es decir porque Delfos es el lugar donde los hombres conectan con los dioses y es el lugar que jugó o es uno de los lugares que jugó unos papeles más importantes en toda la época de la Grecia clásica cuando nuestros personajes en su viaje a Grecia entren en contacto con algo van a tener que entrar en contacto con algo que no es fácil algo que es lo desconocido es salir de su mente es penetrar en lo desconocido es hacer frente al mundo de dudas ¿eh? la verdad las dudas podré con ello pero todo generado por la mente que nos quiere mantener atrapados para que no la trascendamos y nos demos cuenta que la mente es instrumento pero no es la persona la persona es mucho más que su mente tienen que hacer frente a sus miedos como todos nosotros hemos tenido que hacer frente a dudas y miedos cuando hemos querido crecer en la vida ¿por qué la mitología? ¿por qué mi amor hace la mitología? porque la mitología refleja espectacularmente bien los personajes del inconsciente la mitología tiene dos lecturas lo mismo que el guardián de la verdad y una lectura que es una lectura de aventuras los amoríos del dios Zeus los enfados de la diosa Hera todas esas cosas y está muy bien y es muy entretenido pero bajo ese colorido bajo ese relato hay algo más profundo hay un espejo y entonces tú te miras y ves cosas que no habías visto de Pallas Atenea tienes cosas de Pallas Atenea y las celebras pero ves cosas de Zeus que a lo mejor no te gustan y también celebras porque ahora es consciente de algo de lo que antes eras inconsciente yo si no me doy cuenta de que tengo un intermitente del coche roto no lo voy a reparar pero tendré que hacer frente a las consecuencias de no repararlo aunque no me guste ver ciertas cosas de mí el hecho de que las veas es una gran noticia porque entonces puedo reconocer que me está parando en la vida encontraremos personajes que salen de la mente como salen estas esculturas de la tierra esculturas de tono masculino esculturas de tono femenino y bestias que nos asustan bestias que nos imponen bestias que nos amedrentan y que sin embargo son generadas desde la mente de nuevo el libro anhela ayudaros a ver lo que está oculto a desvelar lo que está velado a recordar lo que hemos olvidado hemos olvidado que somos mucho más que la mente hemos olvidado nuestra capacidad de ver de reconocer conforme vayan conectando con la historia que ocurrió hace 2500 años entenderán la raíz de la desesperanza es el mito de Sísifo sabéis que Zeus era un ser peculiar debía tener bastante mal temperamento y cuando castigaba a alguien yo creo que le importaba a Zeus que todo el mundo supiera que ese no era un castigo cualquiera ¿sabéis a qué le castigó a Sísifo? Sísifo tenía que arrastrar esa piedra llevar esta piedra sobre los hombros a lo alto de una montaña y cuando llegaba a la montaña y la dejaba inevitablemente la roca caía pero Sísifo no podía evitar tener que volverla a subir es la sensación de que hagas lo que hagas nada va a cambiar de que hagas lo que hagas nada va a mejorar es la desesperanza no hay esperanza todo seguirá igual está la angustia y la impotencia claro también se enfadó Zeus con Prometeo ¿por qué? porque Prometeo amaba profundamente a los hombres y robó el fuego a los dioses ¿y sabéis lo que hizo Zeus? le encadenó y en realidad eran dos águilas cada día iban y se zampaban un poco de su higadillo es espectacular porque nosotros sabemos que el hígado se regenera vosotros dices bueno esto ¿qué tiene que ver? sí, sí tiene que ver porque en aquella época lo tenían que intuir porque claro si a ti te dicen que se come el corazón dices está muerto pero el hígado le volvía a crecer dicen la mitología ¿esto qué quiere decir? que hay veces en las cuales nos sentimos llenos de angustia y de impotencia angustia porque sabemos que va a venir el águila y nos va a generar sufrimiento e impotencia porque nos vemos atados con cadenas ¿qué pasaría si todo esto fuera una creación de la mente? entonces te darías cuenta que las cadenas se pueden romper y que al águila y mira que me gustan las águilas le puedes quitar todas las plumas todas no dejas ni una los otros mundos que están en este conforme más años cumplo más me doy cuenta yo tengo una visión trascendente de la vida creo que el componente espiritual del ser humano es un componente importantísimo es mi forma de ver las cosas pero creo que aquí ya estamos experimentando el cielo o el infierno aquí tenemos a Caronte saliendo de la laguna Estigia entrando en el mundo más agradable y en el mundo más sórdido ¿qué pasaría si el ser humano realmente tuviera la capacidad de a pesar de los dolores a pesar de las incertidumbres a pesar de los obstáculos de tener una experiencia de que vivir vale la pena y que aunque estés enfermo vivir vale la pena y que aunque hayas perdido un ser querido vivir sigue mereciendo la pena y que aunque tengas un achaque y te duela la columna te duela la pierna no te levantes como te levantabas como tenías 30 años menos vivir sigue valiendo la pena y aunque no tengas trabajo vivir sigue valiendo la pena una novela para el Ulises que llevamos dentro vosotros sabéis que la historia de Ulises o Odiseo es una historia preciosa hay dos libros que son continuación el uno y el otro que es la Iliada siglo IX antes de Cristo y la Odisea Homero parece que los fue recogiendo y la Odisea vosotros sabéis que la Iliada duró en la Iliada se habla de la guerra de Troya por cierto ciudad que sí existió como demostró Sliman y cuando el honor griego es herido porque claro han raptado o han seducido a la bella Helena y claro eso el mundo el mundo griego no lo puede tolerar y todos los griegos a una van a atacar a Troya llaman a los reyes de los reinos más alejados de los más pequeños y entre ellos llaman a Ulises Odiseo Ulises era rey de Ítaca estaba casado con Penélope tenía un hijo llamado Telémaco y Ulises que fue el creador de la idea del caballo de Troya porque era muy inteligente pelea durante diez años en Troya pero él quiere volver donde está su corazón que es en Ítaca y hay una persona griega Cavafis que escribió algo bellísimo y aunque habla del regreso de Ulises a Ítaca yo quiero que vosotros y vosotras lo veáis como el viaje que todo ser humano está haciendo a lo largo de su vida un viaje en el que hay una celebración de la vida donde la clave es ir celebrando la vida cada día ir celebrando la vida cada instante os lo voy a leer porque es una verdadera belleza me salgo de la zona verde de la mente cuando la travesía emprendas hacia Ítaca pide que sea largo tu camino lleno de aventura pleno de saberes a los lestrigones y los cíclopes al enojado Poseidón no temas nunca se cruzarán en tu camino si es alto tu pensar si una emoción delicada en tu espíritu y tu cuerpo anida ni a los lestrigones ni a los cíclopes ni al fiero Poseidón encontrarás si no los llevas tú dentro del alma si tu alma no los levanta a tu paso pide que sea largo tu camino y muchas las mañanas de verano en qué con qué placer con qué alegría entres en puertos nunca vistos detente en los emporios fenicios y hazte con sus preciadas mercancías nácares y corales ámbar y ébano a muchas ciudades egipcias ve a aprender y aprender de quienes saben ten siempre a Ítaca en la mente llegar allí es tu destino pero sin prisa alguna en el viaje más vale que se alargue muchos años y ya en la vejez recanes en la isla con toda la riqueza ganada en el camino sin esperar que te enriquezca Ítaca Ítaca te brindó el espléndido viaje sin ella no te habrías puesto en camino no puede ya ofrecerte nada más y si pobre la encuentras Ítaca no te engañó con la sabiduría que has alcanzado con tu experiencia ya habrás comprendido qué significan las Ítacas lógicamente cada uno puede dar una lectura a este poema de Cavafis yo creo a mí por lo menos me invita a saborear la vida con sus dificultades con sus tropiezos pero siempre celebrándola siempre mostrando esa gratitud y es ese disfrutar es ese vivir la vida lo que en el fondo al menos en mi experiencia la llena de sentido por eso nuestros personajes en este viaje externo que también es interno van a descubrir algo muy curioso van a descubrir que cuando abres una ventana en tu corazón se hace la luz se hace la luz y lo que era oscuro deja de serlo y es cuando una persona de verdad se siente libre libre como capitán de su destino no de lo que le pasa sino de cómo vive eso que le pasa enamorado de las águilas yo os lo he comentado nunca descubriremos qué tan alto podemos volar hasta que no trascendamos la mente hasta que no nos demos cuenta de que no hay etiqueta no hay mente que defina la grandeza que hay dentro de nosotros y ahora os voy a hablar de descubrimientos bastante interesantes en medicina siempre hemos pensado que el cerebro era la clave de todo qué os parecería si un cirujano de cirugía general de aparato digestivo como es mi caso os dijera que el tubo digestivo tiene su propio cerebro que tiene cinco veces más neuronas que la médula espinal 500 millones de neuronas que es capaz de producir sustancias como el BDNF o el GABA que son sustancias que generan serenidad que generan tranquilidad que os diría qué os pasaría o que os pensaría si os dijera que además el tubo digestivo es fundamental en tu nivel de memoria porque segrega eso que he dicho que se llama BDNF fundamental para la memoria pues también el corazón tiene su inteligencia es capaz de crear un campo magnético que se ha medido hasta tres metros de distancia como los tantanes en la selva manda mensajes hasta cada rincón de la célula el corazón el cerebro y el tubo digestivo pueden estar armonizados cuando el corazón se armoniza armoniza el cerebro y cambia el patrón de ondas electroencefalográficas es impresionante el alto beta que es las ondas de la tensión del distrés empiezan a convertirse en ondas alfa ondas zeta que son ondas de calma de serenidad son ondas que te orientan a que has trascendido la mente el tubo digestivo funciona mejor pues ¿sabéis cómo se activa esto? con sentimientos positivos hacia la vida con sentimientos positivos hacia ti mismo con sentimientos positivos hacia los demás y esto se transmite a los 60 trillones de células tenemos en la membrana celular receptores para ondas electromagnéticas es decir está mandando mensajes por canales que nunca hubiéramos sospechado bueno entonces de alguna manera si tú vas desarrollando en ti esta celebración de la vida que es lo que los personajes van experimentando y empiezas a vivir con más serenidad con más alegría con más confianza con más sabiduría e inevitablemente con más amor yo a esto le llamaría libertad esto es ser libre os voy a poner una no voy a hablar porque yo creo que cuando la música es excepcional lo mejor es escucharla os voy a poner un vídeo de un extraordinario músico David Garrett viva la vida que es una celebración de la vida entonces vosotros y vosotras pensar en aquello por lo que os sentís agradecidos a la vida porque tenéis amigos porque hay gente que os quiere porque podemos ver porque podemos oír este sentimiento de gratitud es transformador en el ser humano no sólo mejora su homeostasis sino que además atrae el éxito el éxito no es algo que se persigue es algo que se atrae por eso un poco siguiendo a yo creo que la pregunta no es qué espero yo de la vida sino qué espera la vida de mí y por eso la primera frase que aparece en el libro es precisamente esa ¿para qué has venido a este mundo? gracias gracias Gracias.